Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por estar en sintonía de Voces en Contacto a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS en el 92.1 FM y el 106.1 FM en el Bajo Lempa. También saludos a quienes nos escuchan a través de ARPAS.org.es y a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el espacio de la entrevista en este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En ese marco tenemos con nosotros y nosotras a América Romualdo de Las Dignas y a Morena Murillo de el Foro Nacional de la Salud. América, bienvenida, Voces en Contacto. Es un gusto estar este día en que conmemoramos un hecho tan problemático para las mujeres en general y venimos luchando para que por fin se erradique esa violencia contra las mujeres. Así es, Morena, bienvenida. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y esperamos también contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Así es y para hacer justamente esa contribución debemos hacer primero un balance general de cómo está la realidad de las mujeres en El Salvador específicamente y cómo están esos datos en ese sentido. Una de las puntas del iceberg, como lo decimos, es el feminicidio y otras expresiones de violencia. ¿Cómo se encuentran esos datos? ¿Cómo ha ido reduciendo o avanzando o si no hay avances en ese sentido en cuanto a la erradicación de la violencia contra las mujeres? Sí, fíjate que nosotras somos parte de un espacio que se llama Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres, donde se ha hecho un balance precisamente de estos años, estamos como cumpliendo nueve años de aplicación de la ley, ¿verdad? De la ley. Y entonces veíamos que se podría hablar de que ha comparado con en el año 2015, digamos que el número de feminicidios fue de 574 y en el 2018 de 386, podríamos decir que ha habido como una baja de feminicidios y ahora en este año de enero a septiembre hay 192 y se dice que hasta noviembre 208, ¿verdad? Casos de feminicidios. Tenemos ahí todavía problemas en el que se logra tipificar los casos y más problemas todavía de lograr que realmente se haga justicia o se llegue a sentencias condenatorias. Aparentemente hay una disminución, tenemos que analizar todavía si esa disminución es real en sentido de la política pública o es porque se dieron menos casos porque puede haber que en un año hay menos casos y de repente se vuelve a disparar por diferentes razones. Entonces hay que tener en cuenta que en los casos que de feminicidio muchas veces son son situaciones de violencia que tienen muchos años de evolución, no son una violencia que nace en ese momento, sino que hay muchos años. También vemos que por otro lado los hechos de violencia sexual no se ve ninguna disminución. Digamos, en el 2015 tuvimos 5.325 hechos y en el 2018 6.142. Entonces ahí vemos un incremento, vemos que realmente no se está logrando, digamos, disminuir los hechos de violencia sexual, ¿verdad? Y en el de enero a junio de este año, está ya hubieron denuncias por 2.131 casos. Entonces creemos que esto generalmente también son un indicador que solo monitorea cuatro tipos de violencia sexual, o sea, hay más tipos de violencia sexual y cuando tú decías precisamente el acoso sexual no es una de las violencia que se monitorea en estos cuatro casos. Entonces sí que vemos que, que, que sí como va, va en incremento, o sea, o por lo menos es consistente en mantenerse las cifras de violencia contra las mujeres. Creo que también es importante decir que muchos de estos casos no se denuncian, o sea, aquí vemos lo que son denuncias, pero según la encuesta que se hizo en el 2017, siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia. Entonces muchos de estos casos realmente no quedan registrados, ¿no? O todavía no existe la, la confianza en la institucionalidad para que muchas mujeres denuncien la violencia que viven. Entonces eso es algo que, que es parte de lo que nosotras queremos que el estado salvadoreño retome, porque eso es parte de lo que la política debe de establecer. Y uno de los aspectos que aquí Morena puede hablar con más propiedad es que el sistema de salud, digamos, tiene un gran, un gran compromiso ahí en la detección, ¿verdad?, de los casos, que muchos de los casos no se detectan pudiendo haberlo, hacerlo en el ministerio, ya que allí llegan muchas veces las mujeres con traumas físicos, pero también con enfermedades de carácter emocional que pueden estar relacionados con la violencia. Morena, conectando un poco con este aspecto que menciona América, hablemos también de a qué sectores o a qué mujeres, de qué estratos afectan más cuando se baja el presupuesto, por ejemplo, de salud, cuando cierran ecos familiares, como ustedes lo han denunciado en otras ocasiones, y sobre todo porque también el día de, en este 25 de noviembre, en las marchas, en las actividades, hemos visto a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas que también están reflejando estas expresiones de violencia y cómo están siendo impactadas en ese sentido. Bueno, nosotras como foro igual nos unimos a las diversas voces de mujeres a nivel mundial que están protestando por la violencia hacia la mujer, ¿verdad?, o contra la mujer. Y como bien tú dices, este, el sistema tiene una deuda con las mujeres, ¿verdad? Y por lo que estaba diciendo, este, la compañera Romualdo, este, la condenamos el alza de feminicidio, ¿verdad? Sin embargo, hay otras violencias que muchas veces no las identificamos. Y el hecho de que el Ministerio de Salud no identifique las mujeres violentadas, o por ejemplo, tres de cada diez embarazos son de niñas y adolescentes, y que el Ministerio de Salud no las denuncie, estos hechos de violencia, es una deuda que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero igual, con la propuesta que se ha hecho de parte del Ejecutivo, de reducir en el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, 2.2 millones de dólares para la atención de la violencia hacia la mujer, y reducir también, este, 33 millones para atención primaria en salud, 9 millones para subsidio del gas, 3.9 millones para medio ambiente, todas esas actividades que se hacen en el marco de esas áreas, tienen que ver con las mujeres, o están relacionadas con las mujeres, y tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Entonces, si se le reduce a los presupuestos que son para la atención de la violencia contra las mujeres, si hay mujeres que todavía no denuncian, por ejemplo, 6 de cada 100 mujeres son las únicas que denuncian. Pero, ¿qué pasa? Cuando, ¿por qué las mujeres no denuncian? Y ponen un montón de cuestiones, pero una de las que salió principalmente reflejada en la encuesta nacional de la violencia contra las mujeres en el de 2018, que hizo la Digesti, dice que las mujeres no denuncian por la accesibilidad, es decir, no tienen ellos los recursos para llegar a las instituciones y darle seguimiento a los casos de denuncia. Entonces, aquí estamos viendo que el Estado también falla, ¿verdad? Para la atención de esa violencia. Con respecto a los ecos familiares, miren, los ecos familiares son las instancias o los equipos más cercanos a la comunidad, y son aquellos equipos comunitarios que están más pendientes del control de las mujeres embarazadas, de los niños y las niñas en las comunidades, y que también lograban detectar violencia a partir de ese trabajo más cercano a la comunidad. Y si se cierran los ecos, que se han cerrado 11 ecos ahorita, y también si no se fortalecen los hogares de espera materna, que fue una estrategia del plan de reducción de la muerte materna, si se cierran estos hogares de espera materna, igual vamos a tener más muerte materna, más muerte infantil, ¿verdad? Entonces, esto a reducir en los presupuestos del 2020, estas áreas van a afectar directamente a las mujeres. Solo que quería también retomar qué nos preocupa a nosotros, y qué es el índice de impunidad que favorece a los agresores, ¿verdad? Yo creo que en los últimos días hemos encontrado casos de violencia y de acoso sexual que ha llegado al sistema de justicia, pero no le ha dado la relevancia ni los ha sancionado. Y el caso es el de, el primer caso que fue el de Alejandro Mason, ¿verdad? Que atacó a dos mujeres que se le habían parqueado cerca de su casa. Después tenemos al magistrado Jaime Escalante, que le tocó los genitales a una niña de 10 años, ¿verdad? Y hoy, en los últimos días que salió que el, 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 este periodista Roberto Hugo Presa también es un acosador sexual de las mujeres que trabajaban en ese medio, pero también así ha de ser en otros lados, porque la violencia contra la mujer se perpetúa tanto en, en, en la casa, en el hogar, en la familia, pero también en los, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, ¿verdad? Que en el, en el del hogar, las principales, son conocidos, ¿verdad? Son familiares. Y en la, también ha salido en esta encuesta nacional de la violencia, en que en el trabajo, los primeros son los mismos compañeros de trabajo que violentan a las mujeres, luego siguen los patrones o los dueños de la empresa. Y en lo educativo, son los mismos compañeros también, pero también son los docentes o los profesores, ¿verdad? Entonces, en todos los ámbitos podés hallar, este, agresores y violentadores de las mujeres. América, en ese sentido, usted, bueno, mencionaba que ya tenemos 10 años de, de tener la ley integral, especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Cómo se está aplicando esta legislación por parte de las instituciones públicas y el sistema de justicia? Sí, fíjate que con la entrada en vigencia de la ley se crearon muchos sistemas y mecanismos, ¿verdad? Hay un mecanismo de seguimiento que se llama comisión especializada, técnica especializada, se generaron 11, 9 delitos, uno de los delitos que más se persigue de estos 11 serían las expresiones de violencia contra las mujeres y también se generaron más de 100 unidades especializadas de atención. aparentemente es un gran avance institucional y de esa infraestructura de atención, pero también a pesar de eso, vemos que hay poca eficacia, digamos, eficacia en la resolución de los casos. Algunos dicen que se denuncia poco, pero también el hecho que se denuncie poco tiene que ver con la eficacia. Si una persona ve reflejado, digamos, en un caso que no se hizo justicia, tiende a no denunciar y porque faltan otros mecanismos institucionales para fortalecer la denuncia. Yo me imagino, digamos, en estos casos que ya mencionó Morena, si hay personas que están afectadas por los mismos tipos de violencia, dicen, no, pero ni siquiera le hicieron caso a esto, a esto, las personas salen impunes, solo aparentemente se expone a la víctima, se revictimiza porque no se ha podido evitar en el sistema la revictimización y creo que hay aspectos donde no se han cumplido también las tareas de la ley. En algunas cosas administrativas y en otras cosas también judicialmente hablando, pero digamos en lo administrativo, en lo de acoso sexual, por ejemplo. A pesar de que la ley exige protocolos en las instituciones donde de trabajo, a través de varias leyes, a través del riesgo, del riesgo, a través de la ley, pocas instituciones o pocas lugares de trabajo tienen realmente protocolos para interminar en casos de acoso sexual, ¿verdad? Y el hecho de que no existan esos protocolos administrativos debilitan los casos a nivel judicial. Es más, también al no tener el respaldo, las compañeras que denuncian se sienten inhibidas de hacerlo judicialmente porque en este tipo de casos la institución debe fortalecer y apoyar a las víctimas para que procedan y respaldarlas en sus denuncias a nivel judicial. Creo que ahí hay una gran deuda de todas las instituciones, todos los lugares de trabajo y una gran deuda del Ministerio del Trabajo de no vigilar, aunque eso es parte que se inspecciona, de no vigilar adecuadamente el cumplimiento de ese tipo de compromisos. Pero también nosotras hacemos ver que una de las grandes dificultades y obstáculos para la aplicación, digamos, de la ley, a pesar de que se generaron, digamos, instancias especializadas, es que todavía se sigue argumentando o analizando de forma sexista los hechos. Entonces, eso perjudica a los casos, digamos, y de alguna manera se minimizan, digamos, digamos, el caso, digamos, de una agresión sexual, de que siempre se sigue viendo como que es algo de honor y no como de integridad personal. A eso se refiere cuando dice analizarlo de forma sexista. Sí, sí, de analizarlo de forma sexista, que fue como en la historia legal, digamos, los delitos sexuales eran delitos contra el honor. Exacto. Entonces, y se reparaban restituyendo el honor de las familias, o sea, era contra el honor de la familia y no contra la persona. Eso todavía está influyendo mucho en muchos jueces. Muchos jueces usan de manera artificiosa una medida que había antes de este código que se llamaba perdón presunto. Entonces, muchos jueces todavía aceptan, digamos, el matrimonio, el casamiento, aceptaban porque ahora no pueden porque se suprimió esa posibilidad, pero piensan que con el hecho de reparar ese honor, se está reparando el daño, ¿verdad? Porque todavía no se ve que la violencia sexual no solo es un atentado a la libertad sexual, sino que es un atentado a la integridad física y emocional de las personas. Creo que todavía ahí tenemos que avanzar mucho. Avanzamos en los 90 sacándolos de delitos contra el honor a ponerlos a delitos a la libertad sexual, pero no solo son delitos a la libertad sexual, sino que atentan a la integridad y por lo tanto son delitos que deben ser amparados de esa manera. Morena, además de la ley, tenemos también la ley por la igualdad y erradicación de la discriminación. Seguimos viendo grandes brechas entre hombres y mujeres en temas de salario, en temas de acceso a oportunidades, entre otras cosas. ¿Cuál es su balance? Bueno, aparte de la violencia que existe y discriminación dentro de los espacios laborales, lo que tú bien dices, encontrás la brecha laboral, ¿verdad? Que ahí encontrás que las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Hay una brecha de 54.9 que los hombres ganan más que las mujeres. Lo otro es también en el ámbito laboral, tenés lo de las pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotras las mujeres, al tener dos hijos o tres hijos, eso no te lo reconoce el historial provisional, sino que te lo descuenta de ese monto que te van a dar al final de tu trabajo. Igual se está hablando de un sistema de pensiones injusto que las primeras mujeres que han sido afectadas, porque han sido mujeres, que se les ha dado su pensión es de 200 dólares, ¿verdad? Una pensión que ni siquiera les ajusta para vivir, ¿verdad? Y esas mujeres que digamos que tuvieron un salario de 1.000, 1.200, a él les queda una pensión de 200, ni siquiera el salario mínimo. Entonces, esa, a pesar que hay una brecha laboral, salarial, también encontrás dificultades después para pensionarte y la cantidad de dinero que te dan al final de tu vida de trabajo. También encontrás otras violencias hacia las mujeres, por ejemplo, en que en una casa no exista agua, tenés donde se le asigna ese trabajo del cuidado de la carrera del agua a las mujeres, ¿verdad? Y cuando las mujeres se dedican a esa tarea del cuidado, el agua lo ocupan para cocinar, para el uso doméstico y para todo lo que necesitas en la casa, son las mujeres a las que se les reduce todo su desarrollo, ¿verdad? Ya que no pueden ir a la escuela, las niñas principalmente, o las mujeres por andar en la búsqueda del agua, muchas veces tampoco pueden tener un trabajo, digamos, reproductivo, donde les pagan, sino productivo, perdón, sino que se quedan muchas veces en la casa haciendo las tareas del hogar, ¿verdad? Y que tiene que ver con el acarreo del agua. Pero también otra violencia que no se ve muchas veces reflejada es el tema de la penalización del aborto, ¿verdad? Ahí seguimos las mujeres enfrentando esa, las niñas, por ejemplo, hubo una indignación de que el magistrado tocara a la niña y yo creo que quién no se va a indignar ante eso, ¿verdad? Pero esta sociedad tampoco nos indigna al ver una niña embarazada, ¿verdad? Y la queremos obligar a tener ese embarazo a su término, ¿verdad? Entonces también son violencias que muchas veces nosotros no las visibilizamos. O esta sociedad todavía le falta mucho. Por ejemplo, si se indignan con que el magistrado toque a la niña, pero responden con otra violencia hacia la mujer, dicen que le toquen las hijas a él, que le toquen la señora a él, ¿verdad? Tampoco no se, no, no se tiene muy claro de lo que se está hablando, ¿verdad? Que es erradicar la violencia contra la mujer, cero violencia contra la mujer, ¿verdad? No por un hecho que ha hecho un hombre, también va a agredir a otras mujeres. Tenemos que ir finalizando el espacio y para, digamos, a manera de conclusión, cuál es el panorama ante, estamos en el primer año, casi que, casi el primer año de un nuevo gobierno, estamos ante nuevas decisiones respecto a la respuesta del Estado ante estas cifras y ante estas expresiones de violencia contra las mujeres y también estamos ante estas expresiones de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? En el caso de la violencia. ¿Cuál es el panorama para esto? Nosotras nos preocupa que no exista voluntad política de seguir un proceso de transformación del Estado a través de transversalizar el enfoque de género en las instituciones, porque efectivamente eliminar la discriminación contra las mujeres es importante para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, si no se invierte en eso, realmente no se está haciendo nada por cambiar todo ese aspecto cultural que realmente fomenta y propicia la violencia. Entonces, eso es un aspecto que nos preocupa y vamos a seguir exigiendo que se promueva, pero también nos preocupa en estos primeros meses de gobierno, cierto, el cierre del diálogo. Nosotras como mujeres organizadas siempre pedimos un diálogo, saber, participar en la construcción de las políticas públicas y creo que ahí también hemos notado una dificultad importante en el diálogo. Tiene que ver con fortalecer los mecanismos que ya existen porque los diálogos están o la participación de las ONG, de las organizaciones de mujeres, está por ley, tanto en el ISDEM, en la CTE, en el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, pero vemos una debilidad importante en retomar, digamos, es retomar o escuchar, digamos, la voz de las mujeres sobre sus demandas y eso para nosotras es como decir, pues no es tan importante, no darle la importancia de vida. Creo que también uno de los grandes retos que tiene este gobierno es precisamente poner el foco un poco en lo que decía Morena, o sea, que tanto el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo genera esa discriminación estructural en la sociedad salvadoreña, porque digamos, todo lo que tiene que ver con el apoyo, digamos, a esas tareas o las políticas de corresponsabilidad, no vemos nada que se esté haciendo y creemos que es importante para cambiar las formas de pensar y las formas de trato en el país. Morena, su conclusión. Sí, yo creo que hay un mensaje, un mal mensaje a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, el militarizar la sociedad es un mal mensaje, igual que las militares estén cumpliendo con actividades de seguridad pública, eso es un mal mensaje para la sociedad, ¿verdad? Hemos tenido los mayores ejemplos en Latinoamérica, tanto en Ecuador, Bolivia y Chile, como las instituciones del Estado militarizadas o estos cuerpos policiales son los más agresores y los que están cometiendo violencia institucional contra las mujeres y contra los pueblos. Entonces, el país debería también de evitar militarizar y poner a los militares en estas tareas que no les corresponden. Pero el sacar también a los militares, a los territorios, también es violencia contra la mujer, porque estos van con toda la disposición de reprimir, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres también hay una violencia implícita en violación, en acoso, en ponerles delitos para que cedan por servicios sexuales. Entonces, hay también un problema mayor para nosotros. Aparte de eso, los lugares donde hay grupos delictivos de pandillas que no se han erradicado, el plan control territorial no está erradicando la violencia contra la mujer ni la violencia social en los territorios. Es decir, ahí siguen controlando los grupos delictivos. Entonces, las mujeres están todavía más desprotegidas en esos territorios donde sirven de botín de guerra de estos pandilleros y también del mismo sistema militarizado que han impuesto en las comunidades. Un dato que tenemos es que aquí en el país a las mujeres se las asesina con armas. Entonces, aquí se debía de implementar el cero armas, porque las armas con que matan a las mujeres, muchas de esas están registradas o muchas de esas también están en manos de gente militarizada. Entonces, aquí también se debía de trabajar por cero armas en las calles y en las casas, pero se está promoviendo una armamentización de las comunidades y de las personas. Entonces, yo creo que los mensajes que se han dado desde el Ejecutivo, así como también, como dice Romualdo, el cerrar los espacios, el crear las políticas sin participación de la gente, va a haber todavía mucho más problemas. Y también que permitan la Contraloría, o si no la permiten, igual la vamos a hacer, ¿verdad? Porque la Contraloría es un deber y la participación también es un derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de controlar todos aquellos proyectos, programas y decisiones públicas que competen a las mujeres. Entonces, las políticas públicas deben también tener enfoque de género. Y si no participamos las mujeres, esas políticas no van a beneficiar y ni van a ser con los intereses de las mujeres. Gracias, Morena, por habernos acompañado. Gracias también, América. Gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. La entrevista de Voces en Contacto. La entrevista de Voces en Contacto.